A auspicia este programa, LAN, el encanto de volar. En Parlamentario TV estamos con la diputada Berta Arenas, gracias por estar con nosotros diputada. Muchas gracias a ustedes. Diputada, bueno, la promoción industrial ha caducado en varios lugares, el gobierno ha decidido que no siguiera la promoción industrial. Usted, digamos, desde su banca, su provincia, viene reclamando para que se abra nuevamente y que la promoción industrial vuelva a ser lo que fue antes. Así es, porque para nuestra provincia la promoción industrial significó una herramienta de desarrollo y de progreso para la provincia. Pero por supuesto que, bueno, en primer lugar, debo recordar que la promoción industrial es una ley que se creó durante el último gobierno del general Perón en el año 73 y que se hizo la llamada acta de reparación histórica. Correcto. Que realmente es algo que se le puede ocurrir solamente a un gran estratega como fue el general Perón. hubo provincias en la Argentina, entre ellas la provincia de San Luis, consideró la provincia de La Rioja y la provincia de Catamarca, que durante la gesta libertadora, en una actitud muy patriota y de mucha solidaridad, puso todos sus hombres al servicio de la gesta libertadora. Esas provincias, por esa razón, sufrieron, porque la mayoría de sus hombres se fueron a esta lucha por la libertad, sufrieron después un retraso en el desarrollo con respecto al resto de las provincias. Más allá que, por esa razón, por su recurso humano y por tener una ubicación geográfica dentro de la República, alejada del puerto, que no la favorecía. Esto, con estos argumentos, se firma la llamada acta de reparación histórica. Y en esa firma de ese acta de reparación histórica, se utiliza la palabra irrevocable. Esto nos está diciendo que no tiene techo, no tiene tiempos. Se inicia así la primera firma del acta de reparación, donde se beneficia, y, bueno, se indica en la misma acta que desde todos los ministerios tienen que pensar en beneficios para esas provincias. No es solamente en el Ministerio de Industria, sino también para los ministerios que manejan la parte rural, para el Ministerio de Economía, los de Educación. Todos tienen que pensar en elementos y herramientas que se den a esas provincias para que se desarrollen. Ahora, ¿por qué el gobierno decidió, entonces, con todo esto que usted me está planteando, decidió, digamos, eliminar la promoción industrial? La promoción industrial se inicia con el general Perón, pero después viene la dictadura militar en el año 76 y le pone un tiempo, 15 años. En esos 15 años, a pesar del gobierno militar, se radican algunas industrias, algunas fábricas, en base a los beneficios que se le dan, a los beneficios fiscales, se radican tanto en Catamarca, en La Rioja, como en San Luis. Se cumplen esos 15 años y, bueno, no se renueva, viene el gobierno democrático del doctor Alfonsín, los renueva por otros 15 años. En San Luis ocurre, durante la nueva etapa de la democracia, algo fantástico, que, bueno, el doctor Adolfo Rodríguez Sá inicia un proyecto que mira hacia adelante, o sea, un proyecto a largo alcance. De esa manera, la promoción industrial, si bien era un beneficio que venía por parte de la Nación, el gobierno provincial desarrolla toda una infraestructura en cuanto a darle un marco a todas esas fábricas que se iban instalando. Simultáneamente que se iban instalando las fábricas, inicia un gran plan de desarrollo de viviendas para que esos trabajadores que iban a trabajar, porque, bueno, cuando se lanzan las promociones, migran muchos trabajadores hacia esas provincias promocionadas. En el caso de San Luis, si uno ve las estadísticas, uno ve que tenía 200.000 habitantes y, bueno, hoy ya llega casi a 430.000 habitantes. Producto, digamos, por esto. Producto de esto, migran muchos trabajadores, desde los que van a ser de operarios hasta los que van a... De provincias cercanas. Entonces, uno de los primeros elementos que hace falta es la casa para que habiten los trabajadores y se realiza un gran plan de viviendas. Con esto acompaña en primer lugar al que tiene más necesidad, que es el operario. Correcto. Y, bueno, posteriormente, bueno, se desarrolla todo lo que es más usinas eléctricas, se generan más diques que generen electricidad, se generan... Es una serie de elementos, digamos. Una serie de elementos, acompaña ese desarrollo. ¿Y ahora qué entonces? Simultáneamente, y, bueno, caducan los primeros 15 años, el gobierno de Alfonsín los renueva, vuelven a caducar, y ahora, increíblemente, en un gobierno que se dice peronista, no lo renueva. Pretenden, hay un decreto 699 que sería muy corto, por dos años, que no traería una solución, solamente beneficiaría por un tiempo más a que se vuelvan más fábricas a San Luis. Quiero aclarar que con todos estos beneficios que ha brindado el gobierno de la provincia en infraestructura, ha hecho que muchas de las industrias que se fueron a erradicar a pesar de estar sin beneficios fiscales, se hayan quedado. Esto es porque, bueno, en todo ese tiempo se ha desarrollado un recurso humano capacitado, que lo ha capacitado las mismas industrias, que lo han capacitado las universidades. Contábamos en un principio con una sola universidad, que justamente tiene muchas carreras que son afines con las industrias, muchas carreras de ingeniería. En el transcurso se creó la Universidad Nacional de Villa Mercedes, que va a brindar otras carreras también relacionadas con las industrias, y ahora se ha creado una universidad provincial de oficios. O sea que, por todo esto, hace que muchas fábricas se hayan quedado. San Luis ha crecido de una manera increíble. Sí, provincialmente, muy bueno. Y imagínense que si vuelven a poner la promoción industrial, nosotros no tenemos techo. Entonces, esto es lo que, desde mi banca como diputada, yo ahora he presentado un proyecto de ley para que se ratifique el acta de reparación histórica. Porque el acta de reparación histórica, pero no solamente para los puntanos, sino para todos los... En el caso, en primer lugar, para todas las provincias que estaban beneficiadas, que era La Rioja, Catamarca, se agregó San Juan y San Luis. Y, por supuesto, para todos los que hayan tenido alguna situación especial en la historia argentina, y no que todo se mire como en el desarrollo que tiene Buenos Aires. Buenos Aires o la zona portuaria, digamos. Los gobiernos tienen que tender a que se haya desarrollos regionales. En este caso, yo estoy pidiendo la ratificación del acta de reparación, porque, bueno, hay una razón histórica que ha hecho que estas provincias estén retrasadas con respecto al resto de las provincias. A nosotros nos dieron las herramientas y el desarrollo fue increíble. Entonces, no hay que castigar a las provincias, sino ayudarlas. Ahora, diputado, con ese proyecto, ¿cómo visualiza, digamos, el acompañamiento de sus pares? Porque, obviamente, el oficialismo le va a ser difícil. Si el oficialismo lo ha sacado, no va a ser fácil, digamos, revertir la situación. ¿O usted confía en su proyecto? Yo confío en el proyecto, confío que me van a acompañar los diputados de las provincias que han sido beneficiadas, porque no puede ser que la Argentina es grande, tiene una realidad geográfica. Hay otras provincias que tienen beneficios a través de las provincias petroleras. Hemos visto que el oficialismo ha hecho marcha atrás y va a haber lo de la nueva ley de hidrocarburos, conversándolo con los que habitan, con las provincias petroleras. Hay beneficios en Mendoza por la vitivinicultura, por la pesca. Entonces, nosotros estamos reclamando eso. Y, simultáneamente, vuelvo a repetir, hemos acompañado, nosotros queremos que nuestros hermanos argentinos que se fueron a vivir a San Luis se queden, se erradiquen. Ha trabajado el gobierno para la creación de casas de altos estudios, para que tengan el lugar donde adquirir conocimiento. Ayer acaban los diputados de firmar dictamen para la creación de una nueva universidad en la ciudad de Merlo, que es la Universidad de Comechingones. O sea que es una provincia que apunta a crecer demográficamente, como lo ha hecho, y a desarrollarse en todos los aspectos. Pero la industria, queremos ser una provincia industrializada, y no que nos pongan techo. Entonces, no puede ser que todo se desarrolle alrededor de Buenos Aires. San Luis hizo una zona de actividades logísticas. La logística hoy día, en todo lo que es industria, es una parte importante de la cadena comercial. Hizo una zona de actividades logísticas. Usted habrá sentido que, en esta zona de actividades logísticas, es el primer lugar donde se han desarrollado, y las rutas están planteadas para el desarrollo y la utilización de los bitrenes, que son camiones enormes que llevan el doble de peso. Y bueno, queremos también desarrollar los trenes que acarrean la mercadería para facilitarle todo también a la industria que se radica en San Luis. Diputada, ojalá realmente que su proyecto sea visto por todos sus pares y que tenga un buen final. Le agradecemos por estar con nosotros aquí. Por supuesto, les agradezco la posibilidad de utilizar este medio para difundir las ideas que tenemos desde San Luis. Y en este momento, son parte de un proyecto nacional que encabeza el doctor Adolfo Rodríguez Sá, a quien estamos proponiendo como candidato a presidente. Gracias por estar con nosotros. Auspicia este programa, LAN, el encanto de volar.